Amigos, buenos días. Aquí estamos en esta sección del rancho donde sembramos el pasto forrajero Raygras. Quiero que lo vean aquí en pantalla. Cómo es que ya está aventando la semilla que viene siendo esta. Esta es la espiga del pasto Raygras. No lo hemos cortado debido a que esa es la intención de que este alcance la madurez fisiológica. ¿Para qué? Para que empiece a aventar la espiga y tire más semilla. Esta variedad de Raygras es anual, no es perene. Esto quiere decir que no tiene mucho tiempo de vida. Entonces aquí podemos ver la espiga. Acá tiene otro espiga. Ya está la mayor parte del pasto espigando. Para que se siga reproduciendo, para que siga aventando más brotes, más hijos. Y pues nunca se nos termine la pastura verde de primera calidad aquí en nuestro rancho. Lo que vemos más seco es la avena. De igual manera la dejamos secar para que tire la semilla. Y siga creciendo este forraje. Esta es la pastura, la semilla de la avena. Y pues el Raygras en unos días más va a aventar más y más semilla. Tenemos un pasto muy sano, muy frondoso, muy verde y muy tupido. Y pues esperemos ver cómo es que avienta la espiga. Es la primera vez que yo siembro el pasto Raygras. Recuerden que en el mes de septiembre lo sembramos aquí en esta sección del rancho. Y estamos viendo que es un forraje de excelente calidad. Comenten, dejen sus opiniones, sus aportaciones, sus preguntas, sus dudas. Para que todos aprendamos, amigos, de todos. Aquí la opinión de ustedes es la más importante. Un saludo de parte de su amigo Alejandro Elizondo. Nos vemos para la próxima, amigos.